La ceremonia entre el presidente de Paraguay y el presidente de Brasil que debía llevarse a cabo en la localidad de Carmelo Peralta para poner la piedra fundamental del puente que van a construir el primer puente entre estas naciones en el río Paraguay. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo ir Jair Bolsonaro? Ricardo, te escuchamos. Así mismo, Sani, y se suspendió este acto que estaba marcado justamente en la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, para la colocación de esta piedra fundamental que va a permitir la construcción de un puente que va a unir a esta localidad con la ciudad brasileña de Puerto Murtiño. Es el primer puente que va a cruzar el río Paraguay. El día de hoy se esperaba la presencia del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien faltó a la cita ya que justificó inclemencias del tiempo y que eso no le permitió llegar hasta ese lugar. Por lo cual, esta actividad se pospuso para el próximo año en enero, todavía a fecha a confirmar. Como decíamos, este es un puente que forma parte de la ruta bioceánica que va a unir a cuatro países, nuestro país Brasil, Argentina y Chile, y que va a traer mucho progreso para nuestra región. Escuchemos lo que mencionaba el presidente de la República, quien sí llegó hasta Carmelo Peralta. Bueno, el clima no quiso y me pidió, por favor, presidente, que no abra ya, que no levante la tela de la piedra fundamental, porque él quiere ser aquí con nosotros. Y bueno, me dijo que en los primeros días de enero estaríamos reagendando su presencia aquí. Entonces, vamos a volver aquí dentro de muy poco tiempo. Podemos garantizar solamente que estas obras van a generar desarrollo para nuestros pueblos, empleo para nuestra gente y prosperidad para nuestras naciones. Y además de la importancia de este millonario puente, que va a costar 616.800 millones de guaraníes, que va a ser costeado por la Itaipú, era un momento oportuno para hablar acerca de la renegociación en cuanto al precio que Brasil quiere bajar, el precio de la energía eléctrica de Itaipú, y Paraguay quiere mantener. No se logró por mal estado del tiempo. Oscar. Oscar.